Hola Mascaso, buenos días. Buenos días. ¿Cómo hiciste la temporada? Sí, bueno, por fin ya empezamos y estamos con un poquito de cansancio, pero estamos contentos de reiniciar, ¿no? ¿Por recién primera división? Sí, importante para cada uno y para el municipal que eso siempre quería, ¿no? Así que vamos a trabajar y tratamos de lograr algo importante. Ok, gracias. Chao. Suerte.